Y estamos aquí con Susana Villarán, la alcaldesa de Lima, a quien le está lloviendo parejo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Cómo te va? Aprobación 30%, desaprobación 54%. Una campaña fuerte donde le dicen ociosa, hará gana, no toma decisiones, no inaugura obras, no tiene vocación ejecutiva, sino asambleísta, todo lo consulta, excesivamente democrática, todo el tiempo está haciendo reuniones y reuniones y reuniones, no trabaja, no inaugura, no hay cemento. Esa es la crítica más fuerte que he leído hoy, además en el Twitter, donde me han acusado de defenderla por preguntar, bueno, ¿y dónde están las pruebas de todo esto? Pero es una campaña fuerte. ¿Es usted ociosa? Bueno, no, no estaría tan cansada si fuera ociosa, soy una mujer trabajadora, lo he sido siempre, y estoy trabajando muy bien con todo el equipo, Rosa María, y es un muy buen equipo. He tenido que hacer ajustes, yo tomo decisiones ahí donde veía que no íbamos con velocidad, por ejemplo, en transportes he hecho cambios, en algunas otras áreas también, fundamentalmente transportes, y hemos fortalecido seguridad. Yo llegué con dos compromisos centrales, además de las obras y del cemento y todo lo que hay que hacer, porque una ciudad provee servicios y hace obras, o sea que en cuatro años ustedes van a ver muchas obras, pero el tema central es el tema de seguridad y ordenamiento del transporte. No son dos asuntos que dependan ni exclusivamente de mí, ni que se puedan hacer de la noche a la mañana poniéndole una placa. Es distinto, o sea, las obras están bien, la seguridad ciudadana, que yo no hago nada, histórico tener un convenio con el Ministerio del Interior, en el cual yo pongo 20 millones de soles, le compro al Escuadrón Verde el Día de Franco, de manera de que la persona ya no se va al chifa, no se va a hacer su Día de Franco afuera en servicios individuales, sino que va a estar todos los días siendo policía, y lo vamos a usar pagándoles nosotros 90 soles diarios, que es un muy buen pago, por lo tanto se sienten atraídos y ya los estamos usando. ¿A dónde? ¿En qué? En operaciones especiales de seguridad, porque no van a ir más policías a las calles. Eso es tarea de la Policía Nacional. Lo nuestro es aumentar las operaciones de serenos y policías. Por ejemplo, Unicachi, 12 años donde la Panamericana Norte estaba completamente tomada en dos kilómetros y no se podían mover 750 personas que estaban allí comerciantes hasta con cajeros automáticos, Rosa María. Te juro, cabinas de Internet y cajeros automáticos en la Panamericana. Perfecto. Salieron. Salieron con dos mil policías, con un esfuerzo increíble después de 12 años. Y la liberación de las vías metropolitanas continúa en Caquetá y va a seguir y va a seguir. Pero usted no le ha hecho mucha publicidad a esto, ¿no? Bueno, es que hay una cosa que sí es importante. Primero que entiendo que las personas, porque yo también lo vivo, y tú, y tus familias, el tema de seguridad y el tiempo que gasto en el transporte nos angustian y queremos resultados lo más pronto posible. Y yo les digo, yo estoy trabajando y trabajo todos los días para tener resultados lo más pronto posible. Pero hemos estado en medio de una campaña electoral. Y una campaña electoral donde evidentemente hay ataques políticos que también me han tocado a mí. Y en simultáneo. Y es normal. Es parte de la campaña. Pero no te había sucedido esto a otras personas que empezaron... En otras condiciones. En otras condiciones. Yo no me quejo. Eso es lo que ha sido. Ahora entramos en otra etapa donde yo puedo comunicar más aquellas cosas que hago para la ciudad. Vamos a entrar de frente a seguridad. En seguridad pública. Ya tienes seis meses en el cargo. ¿Cuáles son los avances? Primero, contratación del Escuadrón Verde para operaciones especiales de la municipalidad en toda la provincia. En toda la provincia. No solo en el Cercao. Estamos hablando de espacios que tienen problemas particulares de inseguridad. Hoy día tenemos Ciudad Nuestra, esta organización no gubernamental. Nosotros nos enteramos desde antes de que llegáramos que ellos planeaban hacer en 17 distritos de la ciudad informes que son mapas del miedo o mapas de la inseguridad. Nosotros hablamos con ellos y les dijimos por qué no lo hacen en toda Lima Metropolitana. No tuvimos un convenio con ellos, pero sí manifestamos nuestro interés a algunas financieras para que los apoyaran de manera de tener por primera vez un mapa en detalle de Lima. Así empezamos nosotros. Y hoy día ese mapa ya está. ¿Qué hacemos con el mapa? El mapa solo no sirve, pero el mapa sí sirve para decirnos, señores, el problema sigue siendo un problema de delitos de robos, de hurtos, de arrebatos en los puentes peatonales, en los paraderos, en las noches, tales días, pandillaje. Esos son los problemas centrales. De manera de que nosotros hemos acertado el Escuadrón Verde y estos miembros del Escuadrón Verde son una policía especializada en seguridad de los barrios. Y entonces aquí hay comercialización de droga, ahí vamos a auxiliar a la comisaría. Ahí hacemos operativos conjuntos con la Policía Nacional y nuestros serenos. Teníamos 900 y pico de serenos. Hemos tenido, no eran buenos serenos. Hemos tenido que evaluarlos, algunos han salido y bastantes y estamos renovando el serenazgo y vamos a triplicar el serenazgo. Ya estamos en ello en este momento. Uno de los lugares más peligrosos de la ciudad es el cercado. El cercado de Lima, el cercado de la Victoria. Bueno, Callao no me hace seguro. Pero el cercado de Lima, que le toque a usted, porque además el cercado de Lima no tiene alcaldesa más que usted. Entonces, por lo menos debería poder garantizarle una mejor vida a la gente del cercado. Se lo estoy haciendo. ¿Cómo? Hay puestos de auxilio rápido en varios lugares ya, en la Plaza Buenos Aires, en el Puente Balta. ¿Que no habían? Que no habían. El puesto de auxilio rápido es una solución inmediata a barrios y zonas de los barrios inseguros. O sea, si en Mirones Alto, si en Palermo, en la zona delta, no es cierto, si en el Lóvado de Santo Cristo, había problemas muy serios de pandillaje, de arrebatos. Están en lugares donde hay un paradero o hay problemas de... Allí ya hemos instalado estos puestos. ¿Qué es un puesto de auxilio rápido? Un puesto de auxilio rápido es un container muy bien equipado con una mesa, con una silla, con computadora, con 10 serenos, dos policías. Uno de esos serenos es canino y otro es motorizado. Están conectados con el 105 y están conectados con los hospitales de solidaridad. Muy bien. ¿Y el resultado? No me enteré yo. El resultado es muy bueno. ¿Le ha bajado el delito? En esos lugares, evidente, se pacifican muchísimo esos lugares. Hay más denuncias. Yo hago visitas inopinadas en las noches, señores. Yo trabajo bastante. Voy en cualquier momento a ver cómo están funcionando. Ya hemos instalado 8, vamos a 32. Esta semana, 10 en la margen izquierda del río Rimac. En el cercado, en la zona más difícil. Pero allí donde tú puedes ver que hay inseguridad bárbara, como es Manzanilla, que está en una especie de zona de frontera con el Agustino y todo, la policía durante muchísimos años estaba dentro de la urbanización de Manzanilla en una cochera. Yo acabo de inaugurarles un puesto que ya no es un container, sino que es un módulo. Después de 48 años, me dijeron a mí, esa mañana, todos los vecinos y vecinas, se hace presente la autoridad municipal y la policía entra a un extraordinario edificio en el lugar más bravo para pacificarlo con el serenazgo. Y esto es parte de la seguridad del... En este tiempo, 32 puestos de auxilio rápidos que vamos a colocar. Muy bien. ¿Cómo se ha reducido el delito en el cercado gracias a esa acción? Yo no te puedo decir cómo se ha reducido si no tengo una línea de vacío. Por eso sirve una encuesta. Una encuesta te sirve porque dice, de aquí parto. Esta es la cantidad de personas que dicen que en los últimos seis meses fueron víctimas de un robo. Ya, fueron 20 y tantos por ciento en este barrio específico. ¿Cuántas en este barrio? Exactamente. ¿La línea de vacío la tiene o no? Esa es la que acaba de hacer la nuestra, porque nosotros dijimos, ¿para qué vamos a hacer? Como municipal... Sí, ahora se va a hacer de otro lado. Sí, ahora se va a hacer de otro lado y es el mismo dato. Muy bien. Entonces, digamos que en seis meses usted podría tener un resultado de esta estrategia específica aplicada. Exactamente. Yo te puedo decir... Eso es para el cercado. Eso es para el cercado. Ahora, usted tiene una responsabilidad... Metropolitana. ...coordinada con los otros alcaldes. ¿Ya se instaló la Asamblea Metropolitana de Alcaldes? No se instaló porque había que hacer una elección de la sociedad civil y ese proceso lo hace la OMP y la OMP está muy ocupada con las elecciones. ¿Cómo así? Así que que no me digan que... ¿Por qué no se instala la Asamblea Metropolitana? Bueno, las reuniones con los alcaldes que hemos tenido digitales han sido bastantes y muy buenas sobre temas de, justamente, de seguridad. Cómo hacemos el observatorio común, cómo hacemos la regulación del horario de consumo de alcohol, en fin. Todas estas cosas ya las hemos visto. Hemos hablado con el Ministro del Interior, todos los alcaldes juntos, hemos visto cómo hacemos con los comisarios. ¿Pero por qué la Asamblea Metropolitana participa en la asociación civil? Pero la Asamblea Metropolitana, por ley, no es solamente una asamblea de alcaldes, es una asamblea que integra a representantes de las universidades. La Universidad Católica, por ejemplo, participan todas las universidades, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos. No, la representación no es de tantos, pero sí la elección y en la elección participa la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y entonces esto ya se está haciendo en estos días, entonces ya tendremos asamblea para, pero no como una formalidad. La asamblea como un órgano vivo, pero ya las reuniones con alcaldes están siendo muy productivas. Y las reuniones bilaterales con los alcaldes son muy buenas también, porque definimos ya cuántas vías metropolitanas vamos a resolverte a ti. Esto es algo importantísimo. Nadie habla de eso. Nosotros invertimos 170 millones de soles este año para recuperar vías metropolitanas que no han tenido inversión hace muchísimo tiempo. Por ejemplo. La lista, te voy a dar la lista porque yo creo que es muy importante que todos tengan. Por ejemplo, por ejemplo, te la leo. Te leo la lista. Están Pachacútec, están Tupac Amaru, están Vice o Próceres. Todas estas vías que llevan a Lima Norte, a Lima Sur, etc. Son muchísimas vías. Rehabilitación, ¿no? Acondicionamiento. Rehabilitación de estas vías con 170 millones de inversión. Y donde hay una vía mucho mejor habilitada y recuperada, hay más seguridad también. Eso es un tema que está muy vinculado. Vamos a ir al transporte en un instante, pero en el tema de seguridad. Entonces, se está trabajando con los alcaldes distritales y con el Ministro del Interior. ¿También? Sí, con el Ministro del Interior he firmado el convenio. No, ya lo sé. Con el Ministro del Interior tenemos... Se supone que tiene que reunirse con usted en un Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad necesita ser revisado y espero con el próximo gobierno se hagan los ajustes. Porque eso lo hicimos en la época en que Gino Costa era ministro y trabajaba con él. Este fue un esfuerzo de generar un sistema de seguridad ciudadana que tenía un Consejo Nacional presidido por el Ministro del Interior, presidente de la Corte Suprema, alcaldesa de Lima, en fin, fiscal de la Nación. Y regional, provincial y distrital. Los distritales son los que más se han movido en el último tiempo. Porque el alcalde distrital es el que está más cerca de la gente. Es lo que tú dices. Yo soy la alcaldesa del cercado y también de todo Lima Metropolitana, por supuesto. Pero yo veo los problemas porque camino por mis calles y voy a vivir dentro de muy poco en el cercado. ¡Qué bueno! Sí, de nuevo. Nací ahí, regreso ahí. Pero el sistema nacional no está funcionando bien. Y tiene que ajustarse. Tiene que dejar de ser un saludo a la bandera. ¿Qué es lo que es? Y tener algunas soluciones para hacerlo mucho más operativo. Nosotros lo creamos, entonces nosotros creo que podemos hacer un esfuerzo de reformarlo, ayudar a reformarlo. Yo no soy la que estoy llamada a hacer eso. No, lo tiene que hacer el Congreso. Pero con el próximo gobierno. Con el próximo gobierno es una decisión del Ejecutivo. De mejorar esa ley, de reglamentar mejor eso. Claro, pero por ahora debería reunirse y funcionar. Bueno, yo estoy reuniéndome, por ejemplo, en lo que me toca a mí, con el Comité Provincial y Regional, la Corte de Lima, la Corte Superior de Lima. Me acabo de reunir de nuevo porque ya lo instalamos, pero para ver cosas operativas. Yo me comprometí en la campaña con seguridad, era prevención, era más presencia de autoridad en la calle, estoy haciéndolo, y también devuélvele a tu ciudad. No a la impunidad de la gente que cometen faltas, que son la mayor parte. Gracias. Y eso significa instalar las oficinas de los jueces de paz en las comisarías. Ya. Las 11 comisarías del cercano van a tener antes del fin de año su juez de paz. Antes del fin de año. Antes del fin de año. Para juzgar todas las faltas. Todas las faltas, y yo soy como municipalidad entidad receptora de esas personas que son sentenciadas a hacer servicios comunitarios. Ok. Entonces van a pintar calles, a todo lo que me he comprometido, yo estoy trabajando en ello y estoy coordinando. El sistema funciona en el nivel más básico, tiene que funcionar arriba. Entonces, para fin de año habrá servicio comunitario en el cercado de Lima, por lo menos. No es por lo menos, es bastante. Es bastante. Es bastante. La municipalidad de Lima no se ha preocupado en la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana es la preocupación más importante de los vecinos. Y yo dije que me iba a preocupar de eso y me estoy ocupando de eso con resultados concretos. Pero no le creen nada. Bueno, pregúntale a los vecinos de Manzanilla, me gustaría, pregúntale a los que viven en la plazuela de Buenos Aires, ya empieza uno a decir, cada barrio va a tener y está teniendo una muestra concreta de una presencia del Estado. Pero hay otra cosa, nosotros tenemos un programa que se llama Igualdad, que no es un programa, es una estrategia. Me piden un corte, vamos a seguir hablando. Pero creo que es importante para decir cómo estar cerca de la gente. De la igualdad. Volvemos.